Marica, no seas arrecha. ¿No ves que ahorita tengo un ratón burde a ladilla? Eres latino, pero no entendiste ni una sola palabra de lo que acabo de decir. Tranquilo que no estás solo. Jekka Dume está aquí para explicárselo. Buenas, gente cool de internet. Si estás viendo mi video pero no tienes idea de quién soy, permíteme presentarme. Soy Jekka Dume. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con mi explicación del lenguaje coloquial venezolano, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, dale aquí abajo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, pero preferiblemente Instagram porque es mi favorito. Como muchos de ustedes sabrán, soy una venezolana específicamente de la ciudad de Valencia. Ciudad de las naranjas dulces y los hombres complacientes, o a menos eso dicen, no sé. Y vivo en Estocolmo, Suecia. Estoy haciendo este video por dos razones. Número uno, desde que vivo aquí he hecho muchos amigos latinos o españoles de diferentes partes y siento que cuando hablo con ellos no me entienden lo que quiero decir. Siento que no puedo expresarme como yo realmente soy y aún así cuando hablamos el mismo idioma tengo que hacer translator para ellos y hacer que ellos entiendan lo que yo quiero decir. Número dos, acabo de empezar mi canal de YouTube y me he dado cuenta que varias personas de otros países entienden y disfrutan de mis videos, pero muchos de ellos no comprenden realmente lo que quiero decir cuando utilizo palabras como ¿Qué ladilla? ¿Tengo ratón? ¿Arrecha? O cosas así. También he recibido algún feedback de personas de otros países que disfrutan mi contenido, pero me han dicho que sería mejor que utilizara otro tipo de palabras. Y no lo voy a hacer porque la razón por la que yo abrí mi canal de YouTube es porque muchas veces siento que no puedo expresarme completamente como yo realmente soy especialmente en sueco, que es el idioma oficial que se habla aquí con motivo de que yo tenga este canal es precisamente ese, que me quiero expresar de la mejor manera, como yo lo siento y como yo soy y si la gente quiere ver mi contenido pero no lo entienden van a tener que ver siempre este video para que comprendan algunas de las palabras que yo no pienso dejar de utilizar Entonces este video es para todos ustedes Sin más nada que agregar, vamos a comenzar La primera palabra es marico slash marica ¿Qué significa marico? Marico puede significar muchas cosas Originalmente se le suele decir marico a una persona que siente atracción sexual por alguien de su mismo sexo Pero hoy en día la palabra marico en Venezuela significa mucho más que eso Tú puedes llamarle marico a tu mejor amigo ¡Marico! como una expresión de sorpresa ¡Qué marico! así como diciendo que eres un poco gay también puede ser, pero de una forma no ofensiva Así que si algún venezolano te dice ¡Qué marico eres! no te sientas ofendido Marico, dame agua Marica, ¿qué dices? ¿Qué es eso? Marico Marico, vamos a salir ¡Marico! Marica, si echamos demasiado bello ¿Pasó, marico? Marica, pero qué perra eres Si tienes un amigo venezolano y esa persona te llama marico o marica No debes sentirte ofendido Más bien debes sentirte feliz de que esa persona tiene la confianza suficiente para llamarte su amigo o su marico Lo que nos lleva a la segunda palabra ¡Arrecha! ¿Qué significa arrecha? Originalmente la expresión arrecha se utiliza para denominar a aquellas personas que son personas frescas, personas descaradas personas que hacen cosas pensando que están bien cuando no lo están Por ejemplo, si tú estás en una reunión de amigos y tu amigo, que es el anfitrión de la reunión, dice Ok, vamos a cocinar, pero después cada quien friega su plato Entonces, uno de tus mejores amigos se fue y no fregó el plato Tú podrías ver la mesa con el plato sucio y decir Este sí es arrecho, se fue y no fregó el plato ¿Qué arrecho eres tú? Más arrecha y se muere Arrecho también tiene una connotación negativa Tú podrías decir que alguien está arrecho cuando esa persona está molesta Si tú estás montándole cacho a tu novio y él te descubre le estás contando el chisme a tu mejor amiga y tú puedes decirle Marica, me pilló y se arrechó Significa que el chamo se puso molesto y que probablemente terminó contigo En la última década en Venezuela la palabra arrecha, específicamente con A al final fue tomada y apropiada por las personas homosexuales específicamente estilistas de peluquería Por ejemplo, cuando tu estilista favorito te está arreglando el cabello en la peluquería y te deja lista y espectacular la persona puede expresar admiración hacia tu estilo de cabello de la siguiente manera Arrecha, quedaste arrechísima Más adelante, con el pasar de los años personas comunes y corrientes como yo al escuchar este tipo de expresiones en la peluquería la hemos adoptado para nosotras mismas y por ejemplo, si algo muy bueno le pasa a mi mejor amiga yo podría expresarme hacia ella de la siguiente manera Arrecha la marica Sería como expresar, digamos, admiración como que, qué bien lo estás haciendo Algo así Siguiente palabra Ratón ¿Qué significa ratón? Un ratón es un roedor el más pequeño de todos Un ratón es Mickey Mouse Pero, yo podría decir Tengo ratón Y es que bebí demasiado ayer y hoy me duele la cabeza por lo tanto, tengo ratón La palabra ratón es sinónimo de resaca Son exactamente lo mismo El venezolano no dice resaca El venezolano dice ratón Si tú tienes un amigo venezolano y te dice Tengo resaca es porque probablemente no vive en Venezuela y está tratando de adaptarse a tu forma de expresión para que lo puedas entender Burda ¿Qué significa la palabra burda? La palabra burda sola no significa nada Tú tienes que utilizar la palabra burda acompañado de algo más Por ejemplo Marico, tengo burda de ratón Significa que tienes demasiado ratón Es como mucho más Marico, te está quedando burda de feo Aunque, si vamos a responder preguntas hay pequeñas excepciones Podríamos utilizar la palabra burda para respuestas cortas Como por ejemplo Marica, tienes flojera, dígalo Tú podrías responder Burda Es como Sí, tengo demasiada flojera Pero solamente diciendo burda la gente va a entender que tienes mucha flojera Una de las palabras más comunes y de las que yo más utilizo que suele atraer mucha confusión es la palabra ladilla Originalmente la palabra ladilla se refiere a pequeños insectos microscópicos que se transmiten en los genitales y son bastante molestos Pero Cuando un venezolano te dice ¡Qué ladilla, marico! Se refiere a una expresión de que algo alguna situación o alguna persona es molesto es fastidioso es annoying Por ejemplo cuando un chico quiere salir contigo y te llama todos los días y tú le dices que no estás interesada pero la persona te sigue llamando y te sigue insistiendo aunque tú ya le dijiste que no estás interesada tú podrías decirle ¡Marico! Ya déjame en paz déjala ladilla y te aseguro que esa persona no volverá a llamarte a menos de que sea extremadamente intenso y no tenga dignidad ni valor propio También sirve como adjetivo Si tú dices ¡Estoy ladillada! ¿Qué vamos a hacer? No tengo ningún plan ¿Qué ladilla? Estoy ladillada Vamos a hacer algo Significa que estás aburrido que no tienes nada que hacer que estás ocioso Cuando tú dices ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Ay no! ¡Qué ladilla! Me da una cala y hueva Significa que tienes flojera que te da ladilla que no quieres hacerlo que no tienes ganas Última palabra pero no menos importante Ahorita La palabra ahorita viene de la palabra ahora Ahora se refiere al tiempo presente Right now Ahora mismo Ahora mismo Pero la palabra ahorita es mucho más compleja que eso Puede referirse al pasado Digamos que estoy en una fiesta con mis amigos Y me encuentro una amiga Yo llegué a las 4 Ella llegó a las 2 Yo le pregunto ¡Amiga! ¿A qué hora llegaste a la fiesta? Y ella me dice Marica ahorita hace unas horas todas las 2 ¡Ah, ok! Puede significar presente Cuando vas a hacer la comida tengo hambre Ahorita Yo estoy empezando Yo la estoy haciendo Puede también significar futuro Estoy jugando Videojuelos Dale, dale, dale Y tu mamá Y tu mamá Te dice ¡Yeka! ¡Ven a comer! Y tú le dices ¡Voy! ¡Ahorita voy! ¡Ya va! Cinco minutos después ¡Yeka! ¡Ven a comer! ¿Cuánto vienes? ¡Ahorita voy! ¡Ahorita! 15 minutos después ¡Yeka! ¡Collo de la madre! ¡Se te va a enfriar la comida! ¡Termina de venir! ¡Ahorita voy! ¡Mamá! ¡Ahora voy! Media hora después ¡Mira, coño de tu madre! Como dije Puede significar futuro o muerte Entonces Amigo latino no venezolano o amigo español Si tu amigo venezolano va a tu fiesta y tú le dices ¿Cuándo vienes? Y te dices ahorita Recuerda que podría ser ahorita ya ahorita que ya llegó y no lo has visto o ahorita en tres horas Así que creo que lo mejor es preguntar hora exacta Especialmente si vives en un país como Suecia en donde todo es extremadamente puntual Bueno amigas espero que les haya gustado mi diccionario venezolano coloquial Si hay alguna otra palabra que no dije porque tenemos muchas yo solamente escogí como que las más importantes de las que yo más utilizo Comenta abajo y quizás podemos hacer una parte dos para aclarar todas esas preguntas que tengan No olviden suscribirse a mi canal aquí abajo dale al botón de suscribir y no olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando viene el nuevo video No olvides seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram con el mismo nombre Yekadum y con esto me despido así que disfruten las palabras y comiencen a utilizarlas o simplemente a entender a sus amigos y no mirarlas con cara de ¿Qué dice? ¿Qué la diga? ¿Qué dice? ¿Qué la diga? ¿Qué dice? Eso ya no Un beso Bye Maricos ¿Qué la diga? Esta luz que se ve purga de blanca y no me dejes grabar mi video como este ¿Qué la diga? No luz y no déjame la diga Suscríbete Mamá ¿Qué la diga? ¡Qué la diga! ¿Qué la diga? ¡Suscríbete al canal!